hola hola cómo están yo estoy muy contento porque se viene un nuevo capítulo de probando recetas esas recetas que vemos en internet en facebook cuando estamos desvelados y decimos qué onda será como dicen o no así que hoy vamos a hacer un bistec decían en esta receta que es como una presa de carne pero sin carne de papa yo la verdad no sé cómo quedará de sabor parece atractiva la receta pero no sé si realmente quedará como carne en dónde voy a cocinarlo obviamente en mi pieza es en y hoy elegí la plancha esta plancha que esta es la mía que tiene un montón de años ya que acuérdate la tenemos en promo porque es un producto de stock limitado es de edición limitada no es un producto de línea porque tiene mira tres paredes altas que hace que no te salpique la grasa en la cocina y un segundo nivel esto parece una palita un segundo nivel que puedes apoyarlo y una vez que hiciste no sé unos churrasquitos o hiciste los bistec puedes pasarlos arriba y seguir cocinando para cuando son muchos que tienen que comer de unas a la vez o inclusive cuando se hace unas hamburguesas puedes arriba poner el pan para que se vaya calentando la verdad que es súper práctica y va en una sola horna ya así que no te ocupa mucho espacio en la cocina así que bueno vamos a probar esta receta estos bistec de carne sin carne vamos a ver cómo queda vamos a ver si le ponemos puntuación o a ver si lo volveríamos a hacer si todavía no te suscribiste a nuestro canal que estás esperando hacerlo y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo o alguna promo lo que vamos a hacer es rallar yo tengo acá papa cruda lo vamos a ir rallando con el rallador esto que tengas en casa o con inclusive con la multi puedes agarrar y picarlo bien chiquitito yo acá lo voy a rallar para que quede bien fino aparte vamos a necesitar condimentos esto es como si fuera una carne dice que lo pensemos así que tengo acá pimienta vamos a dar huevo y todo esto lo vamos a cocinar en nuestra plancha como lo puedes hacer en una sartén o en la vispera es en que tenga el chocho acá estrenando la tablita que les mostré los otros días recuerden que es bifaz con la cuchilla pelamos una cebolla y vamos también a rallarla directamente vamos a ponerlo junto con la papa lo único que hice recién la papa fue le sacó un poquito líquido para que quede un poquito más seca la preparación así que vamos a agregarle una cebolla esto es opcional y mientras se precalienta nuestra plancha a esto tenemos papa cebolla vamos a agregarle dos cucharadas de maicena vamos a agregarle condimentos esto es a gusto lo que siempre utilices para la carne yo tengo acá un poquito también de cebollita seca un poquito de este condimento para carnes acordate esto pensé como si estuviéramos saborizando una carne y como siempre con nuestro molinillo un poquito de pimienta pimienta negra pimienta blanca esto es a gusto así que vamos a colocar recordate que éste tiene los compartimentos mira que son intercambiables entonces puedes poner mix de pimienta puedes tener los diferentes tipos para colocar en tu preparación así que vamos a mezclar y por último vamos a ponerle uno o dos huevos vamos a ver cómo queda con un huevo y si no vamos a agregarle el segundo este tiene que dar como si fuera una una pasta pastoso perfecto creo que con un solo huevo esto está muy bien y ahora sí una vez que nuestra plancha ya está precalentada vamos a lubricar un poquito con aceite de oliva y vamos a poner nuestra preparación para este bistec como dicen para esta como si fuera una presa de pollo para hacer en nuestra plancha esto súper simple me parece que ahí está perfecto vamos a dejar que dores de un lado doramos del otro y esto ya está listo y ahora sí unos minutos después mira esto recibió moría de risa porque mira fui a tocarlo y mira como siempre en ese no se pega nada así que directamente damos vuelta y eso que me plancha esta está un poquito ya marcadita de cuando la llevaba para hacer las demostraciones en sus casas esta ya tiene varios años ahora sí lo dejamos doler un poquito más la verdad que el aroma está muy bueno debe ser por los condimentos para carne obviamente dejamos dorar a fuego medio y dejamos hasta que termine la cocción más o menos 10 minutos para que se cocine bien esta papa y vamos a probar a ver cómo queda y ahora sí vamos a ver que ya está dorado mira perfecto de los dos lados así que vamos a desmoldar nuestro nuestro bistec que estamos a dejarlo pagamos el fueguito y ahora sí vamos a probarlo y ahora viene la prueba de fuego porque ahora todo bien todo divino sabemos que con ese no se pega nada quedó espectacular de visión pero vamos a ver el sabor decíamos el aroma por lo menos tienen un aroma muy rico por los condimentos que le pusimos de carne vamos a ver el sabor mira está se ve lindo a ver está muy rico la verdad eh no sé si parece carne pero en cuanto a sabor es como una papa rasti vieron con la papa con huevo que hacemos rallada pero los sabores para carne a la cebolla le da otro toque la verdad queda rico yo podría cenar o almorzar este plato de nuestro bistec falso con un tomatito la verdad que está muy rico y ahora que viene el verano una comida rápida yo se los recomiendo para probar les decía algo diferente está bueno super liviano saludable y mira este bistec que no es bistec de papa está muy rico así que se los recomiendo hacerlo contame puedes hacerlo en la pieza es en que vos quieras y y y y y y y